NOSOS PRODUCTORES DE CAFÉ SOMOS DESDE QUE NACIMOS, SOMOS TRES GENERACIONES DE PRODUCIR CAFÉ, MI ABUELO, MATERNO Y MATERNO, MI PAPÁ Y NOSOTROS. EN LOS PRIMEROS AÑOS, BUENO, ELLOS ENTREGARON A LAS FRUTAS COOPERATIVAS A LAS TRANSNACIONALES, NOSOTROS HACE 15 AÑOS DECIDIMOS DAR UN PASO MÁS ADELANTE PARA PROCESAR NOSOTROS CAFÉ Y PODER LLEGAR A MERCADOS COMO SOCA COFFEE. Proceso de canela, cogemos un café de excelente calidad, ponemos un 25% de miel en un tanque de 200 litros, pues rellenamos hasta un 90% con café. Le ponemos 250 gramos de canela a cada tanque y lo vamos mezclando. Por cuatro días lo dejamos ahí, a la sombra, a los cuatro días se lava, se lava una lavadita y se pone en camas hasta que se seque. Dura alrededor de ocho o diez días para secar. Bueno, el significado del nombre es en honor a mi mamá, Analia Ureña. Mi papá murió hace 22 años. Mi mamá ha sido una señora muy valiente porque siempre está ahí para ayudar, para apoyarnos, para el momento que ella siempre ha estado anuente a estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!